y hola amigos bienvenidos de vuelta al canal bienvenido de vuelta a destiny a cartas 3d transmitiendo estamos de nuevo en el reinicio semanal y vamos a ver lo que nos espera en esta semanita en las misiones los saltos heroicos y sobre todo el asalto de ocaso así que vamos allá asalto de ocaso la profunda oscuridad asalto caso de manal antiguos y la tierra asaltos nivel 32 o niwell el cero de los ejércitos de crota anidado en el cosmódromo acaba con ese monstruo y extermina su progenio bueno pues de nuevo viene nuestra querida omnigul a dar por saco esta vez llevará a épico ocaso rabia malabarista y quemadura por vacío vale para el que no lo sepa pues ya sabéis que épico gran número de enemigos muy protegidos altamente agresivos y muy cabreados ocaso si todos los jugadores mueren la escuadra vuelve a la órbita rabia los discípulos de la oscuridad no desfallecerán tras sufrir mucho de algo que les vais a estar dando más palos con una estera y no se van a morir malabrista no aparecerán paquetes de munición para el arma que tengas equipada y quemadura por vacío que ya sabéis os ponéis unas herramientas de vacío y a repartir estopa vamos a ver el asalto semanal con que nos vamos a encontrar asalto hélico semanal su mirador de instar en menús pero y con mayor número de enemigos más agresivos y en tierra los jugadores sufren más daño cuando están en el aire bueno aún así vamos a ver un poquito porque no he puesto ahora si penetra en laberinto vex y derrot la mente responsable de la transformación de menos o sea es la mente imperecedera por lo que un asalto que me encanta bastante durito os vais a entretener ahí un rato bueno en el crisol contra el mutuo del jugador competitivo y vámonos a la recife a ver qué nos han traído los amigos con el reinicio bueno pues ya estamos aquí en la recife vamos a ver vamos a buscar en nuestro amigo barix a ver qué nos ha traído estoy deseando que traiga una pieza de armadura en especial a ver si hay suerte y nos lo ha traído esta semana bueno no vuelve a traer el casquito y el modemata que es vale no me interesa no lo voy a coger escopeta apuramento de lobos daño 365 daño y de fuego queremos el poder de la monada disparar un enemigo con esta arma ofrece una bonificación temporal 25% de daño en ataques cuerpo a cuerpo este arma genera una pequeña cantidad de daño adicional a los enemigos caídos vale bien está chula aparte de eso cerca y personal disparar un enemigo con esta no ofrece una unificación temporal el 25% de daño en ataques cuerpo ah bueno esto ya lo habíamos visto y luego pues esta es buena para los caídos con lo cual sabéis lo que os digo que seguramente la compré ahora mismo porque me queda algún núcleo de arma por ahí y es un arma que me interesa tiene daño elemental y seguramente irá bastante bien no tiene mal impacto del todo está bien cadencia de bullying y muy poco alcance estabilidad y recarga bueno la recarga pues no sé si se podrá imagino que se podrán a se puede por lo visto se puede reducir la estabilidad aumentar un poquito el impacto y un pelín al alcance nada poco más cargama no estar más eficaz mayor distancia bueno un poquito más de alcance pues nada chicos la verdad que me interesa seguramente me la compra ahora mismo pues ya hemos visto lo que hay en el reinicio semanal vamos a ver la tía petra los contratos que ha traído pues como siempre contratitos de caza y contratos de de buscados de lobos así que nada aquí las tenemos grados lobo asesino belinkis el porad y score is el matar contes pues nada chicos hasta aquí reinicio semanal si os ha gustado el vídeo like favoritos suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el próximo gameplay hasta pronto chao dale a like y suscríbete